Hola, mi nombre es Carlos Moreno, instructor de escalada de aquí del centro de escalada MOVE. Enseñamos a las personas a cómo empezar a escalar, las acondicionamos para que logren llegar a un nivel autónomo de escalada y que puedan disfrutar y conocer este gran deporte. Como primeros puntos para empezarnos en este deporte, lo que necesitamos son, primeramente, nuestras zapatillas de escalada, luego el magnesio y ropa deportiva. Los primeros puntos que nosotros tocamos para empezar a capacitar a las personas es enseñarles los movimientos básicos de escalada. En este caso, son cuatro movimientos básicos, dos para piernas y dos para manos. Los de pies, el primero consiste en cambiar de pie en una presa para optimizar el movimiento luego y seguir avanzando. El segundo movimiento es cruzar los pies. Cruzamos un pie frente al otro y seguimos avanzando en nuestro desplazamiento. Posteriormente a eso, nosotros llevamos a cabo lo que son la escalada de las rutas. Nosotros somos una sala de boulder y el boulder consiste en una pared de cuatro metros, cuatro metros y medio como máximo, con problemas cortos de alta intensidad, de seis a doce movimientos cada problema. Cruzamos un pie en el desplazamiento. En este caso, vamos a probar las rutas que están hechas por color. Es decir, que si yo empiezo a escalar en el color morado o anaranjado, es el único color que tengo que seguir hasta llegar al top. Es decir, que si yo empiezo a escalar en el color morado o anaranjado, no lo con la presa en el color morado o anllanط streams, entonces las llร physically bajes para que secampan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!